Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vanessa y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy tengo una invitada especial que es mi mami. ¡Salud mami! ¡Hola! Mi mami se llama Tania y el día de hoy vamos a hacer el tag de la mamá donde yo voy a hacer algunas preguntas y mi mami tiene que responder acerca de mí. Mami, auténtense si puedes hablar, puedes hacer algo. ¡Hasta el día de hoy también! Así que vamos a comenzar. Y la primera pregunta es, ¿por qué me pusiste Vanessa y no otro nombre? Bueno, primeramente porque el nombre Vanessa viene de una princesa, de una reina. Y a mí siempre me gustó, se te iba a poner Elizabeth, pero no, siempre me encantó ponerte Vanessa. Desde el principio siempre me gustó ese nombre. Ok, segunda pregunta. La segunda es, ¿qué travesura hice? ¿Cuál fue la peor travesura que hice cuando era chiquitico? Mi hija me rayó unos cheques, agarró un paquete de cheques de mis vacaciones, chiquitica, agarró un marcador negro y nos rayó todo. Esa fue la primera y la última travesura que hizo mi bebé porque duré un año sin cobrar mi bono vacacional. Bueno, tampoco es así, mamá. La tercera pregunta es, ¿en qué momento tú dijiste, me siento orgullosa de mi hija? Desde el momento que vi la primera fotito, el ecosonograma. Cuando fui al médico y el médico me hizo el ecosonograma y me dijo, es una nene, es una niña. Pues desde ese momento, subí mi barriguita, dije, este es mi orgullo, mi niña grande, mi niña que va a hacer todos sus sueños realidad. Y aquí está, haciendo sus sueños realidad. Ok, la cuarta pregunta es, ¿qué querías ser yo de chiquita? Te quisiste ser veterinaria, querías que te comprara las muñecas de lavado y de veterinario, y te gustaba ser veterinaria, psicólogo, doctora, en fin, infinidades de cosas cuando uno es chiquito. Y terminé siendo periodista. Y terminaste siendo comunicadora social, muy orgullosa de esa comunicadora social y periodista. Ok. Nosotros estamos grabando y nos estamos metiendo los dedos en la nariz. Pero es que si yo lo corto, mamá. Pero tú te metes los dedos en la nariz. A ti no. La quinta pregunta es, ¿qué esperas de mí siendo YouTuber? Muchos éxitos. Mucho, mucha, mucha, mucha publicidad para ella, porque es muy emprendedora, es muy responsable. Y adelante, que tú vas a seguir con todo eso, porque es que te preocupa. Ok. La sexta pregunta es, ¿cuál es mi comida favorita? Te va a pelar. Te va a pelar. Te va a pelar. Te va a pelar. De ti, espero muchas cosas lindas. Eres una persona responsable. Eres una persona que tiene un futuro por delante. Así que, yo pienso y creo en mi hija que éxitos en tu nueva carrera. Vamos con la octava pregunta. ¿En qué me parezco más a ti? No te la pago. ¿Pero en qué me parezco más a ti, mamá? En lo responsable que eres. Ah, ¿verdad? En tus estudios, en el éxito que tienes. En eso se parece bien, mamá. A mí la responsabilidad, las ganas de luchar, las ganas de seguir para adelante. Todo eso se parece a mi bebé a mí. Entonces, el bacalao yo. Sí, exacto. Y mi mano menor es el bacalao. Porque él no estudia y él es pedo y él es flow. Ok, la novena pregunta es. ¿Qué has aprendido en maquillaje de mi hija? ¿Cómo se pitan las pestañas? ¿Cómo se pitan las cejas? Bueno, verdaderamente que he aprendido de ella muchas cosas. Sobre todo el maquillaje. ¿Cómo se perfila la piel? ¿Cómo se hacen las cremas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se perfila la piel? Y la última pregunta es. ¿Cómo me ves? En 10 años, ya estando en otro país. Con un futuro por delante, establecida, llena de trabajo, muy profesional. Y bueno, lo mejor para ti, mis mil bendiciones que me gustan. Bien. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Hagan también videos con tus mamis. Díganle todos los días que las quieren. Y los quiero mucho a ustedes. Y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.